Damos la bienvenida a la ex aguilucha, hoy viste de águila por última vez en su vida, Raquel Ortega. Aplauso para Raquel Ortega. Yo no puedo conmigo. Hola Roberto, ¿qué tal? Ex aguilucha. No, no, ex nada, no diga eso, soy más aguilucha que todas las águilas. Hola, hola, ¿qué tal? Un saludo, un abrazo bien grande a todos ustedes que nos hacen el favor de vernos y recibir todo este toque de información importante para usted tener ese poder que da la información a tiempo, veraz y objetiva. Bueno, aguilucha de pura cepa, nadie me cambia, eso lo llevo en la sangre, así que no relajemos eso. ¿Qué tenemos Raquel? Hoy miércoles ya, ombligo de semana, preámbulo de lo que es el Corpus Christi mañana. Sí, hay muchas informaciones que se están compartiendo, por supuesto que hay que dar seguimiento en el día de hoy. Hoy ha habido un reconocimiento especial a Tancredo Vargas, he mandado ahí un video al señor director. Roberto, ¿te apuntan algo por aquí para que tú miras? El otro jueves. El otro jueves. Ah, ok. Ahí está. Ya, pero yo estaba cruzado, porque alguien me dijo mañana es día de fiesta. No, no. El jueves 3 de junio. Sí. Bueno, en la universidad acaba... Gracias, Eric. Acaba de finalizar una actividad sumamente importante, es el homenaje a un gran revolucionario. Bueno, esa es otra información también propia de la universidad. Vamos a aprovechar para darle, ahora que tú la cuelgas ahí, señor director. Sí, es que ha habido una disposición importante de la rectoría para la suspensión de pago de retenciones. Esto le facilita mucho a los estudiantes, por el tema del coronavirus, no tienen que ir a hacer las filas y hacer esos pagos. Lo podrán hacer de manera virtual, eso sí. Y lo que dice es suspensión, o sea, no le está eliminando el pago, sino suspendiéndolo por los pagos de esta disposición de estos semestres. Es un aviso de retención correspondiente a los semestres 2020-10 y 2020-20, de forma que accederán a sus calificaciones y proceder a inscribir sus cursos de verano de manera en línea. Más adelante, entonces, podrán hacer su pago de manera virtual o cuando se le disponga. Es una suspensión de pago de retenciones. Esto porque ha habido un desbordamiento, mira, con más de 200, 300 personas en filas en los centros, en las sedes, en los recintos, pagando. Entonces, ha habido esta disposición que facilita por el tema de la pandemia, el coronavirus, para que no vayan a aglomerarse e ir a pagar físicamente a los diferentes centros y recintos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así que enhorabuena, una disposición de la rectoría. Le decía entonces que acaba de finalizar un acto en homenaje. Ahora sí, el video quiero, por favor, señor director, que nos coloque al señor director de Recinto Basa Francisco, Miguel Medina, quien ha hablado y en sus palabras reconocía las capacidades, el esfuerzo, la gallardía de Tancredo Vargas, que hoy precisamente cumple un Franco Macorizano, tuyo, Roberto, hijo de esta patria chica revolucionario, que cumplió 10 años de muerto. Entonces, vamos a ver si podemos ver un poquito, un minuto, de las palabras del señor director Miguel Medina. El video que le enviamos. A ver, ¿qué número le colocaron aquí? Sí, ya lo tiene el señor director. Adelante, señor director, cuando usted lo tenga. Ahí estuvieron familiares, hijos, nietos, familiares de Tancredo Vargas, pero también revolucionarios, desde Santo Domingo vinieron a acompañar a las autoridades del recinto. Y bueno, expresiones de cariño, de talento, poesía. Se develó una foto, una fotografía que está al fondo del maestro Medina. Escuchemos brevemente al maestro Medina. El centro universitario regional del noroeste, FURNE, y hoy lo hace, recinto San Francisco de Macoriz. Buenos días a las autoridades de este recinto, que también honran la memoria de uno de los maestros comprometidos de manera auténtica con la lucha revolucionaria del pueblo mexicano, el profesor Narciso González Narcisazo, y del revolucionario comunista internacionalista. Y lo digo comunista de manera emocionada. Internacionalista, revolucionario auténtico y a toda prueba. El hermano, porque no hay otra forma de decirle a Tancredo, que no sea el hermano Tancredo Vargas. Buenos días a los familiares, a los hijos de Tancredo Vargas, los cuales tienen un gran compromiso con su pueblo, con la patria. Porque ser pariente de Tancredo Vargas, haber sido amigo de Tancredo Vargas, haber sido compañero de Tancredo Vargas, compromete de manera eterna a mantener y a practicar una conducta auténticamente revolucionaria. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, precinto San Francisco de Macorís, su consejo directivo aprobó establecer una plaza a la memoria de nuestro Tancredo Vargas. Entonces, este lugar, que todavía no ha sido concluido, fue declarado... Bueno, gracias. Muchas gracias, señor director. Emanuel Aquino recuerda que Tancredo inició su actividad revolucionaria en sus acciones estudiantiles en la universidad, en la UAS, pero también fuertemente en los 12 años de Balaguer. Estuvo detenido en los 12 años. La lucha por el medio millón participó activamente también en esto. Claro que sí, y reclamando el arreglo de las calles. Franco Macorís, no fueron partes de las luchas de Tancredo. Sí, fue muy activo. Murió a los 63 años de un infarto fulminante a miocardio. Así es. Murió a los tiempos, joven. Miembro del Partido Comunista Dominicano, del ya desaparecido partido. De esos hombres que hacen falta hoy en día, porque vemos los nuevos dirigentes comunistas... Los nuevos revolucionarios. Yo le digo comunistas dolarizados. Ay, ay, ay. Miren, señores, en la provincia de Duarte, no sé si tú has topado con operativos de migración. Sí. Pero nada más recubriendo haitianos. Migración nada más es para los haitianos. Parece que aquí no hay chino, venezolano. Tenemos las imágenes ahí, señor director, la número 4, porque yo veo que solamente los operativos se hacen en contra de los haitianos. Son la mayoría y los que son más visibles. Vamos a escuchar. Pero no, hay de todos aquí. La mujer está mal. Yo te voy a llevar para Macorí, para el hospital. Ella está mal, casi muestra ella. Ella está mal. Yo te voy a llevar para ella, para el hospital. Entonces, ella está mal, 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 mal. Ella está haciendo una limpieza para ella. Yo quiero que lleve a ella para Macorí. Pero ella tiene documentos, ¿no? Ella no tiene documentos. Ella tiene documentos haitianos. Pero dominicano, ¿no? No. Bueno, ¿el nombre tuyo es? ¿Eh? ¿El nombre es tuyo? ¿A mí? Ajá. ¿Y el de ella? Ella te llama Rosalén. ¿Tú tienes tus papeles? Sí, me lo hay. ¿Y entonces qué es lo que pasa? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Tienes tus papeles? Sí, me lo pasa por mí. Se le va a chequear a ellos. Hoy traía un viaje, se caigaron y ahora le agarramos dos o tres. Ellos vienen con ese cabello. Y el de ella, no voy a ir para allá. No voy a ir para allá. No voy a ir para allá, pero no son topredores. ¿Tú tienes que tener? ¿Dónde está? Pero yo no sé de ellos, pero yo puedo hablar de mí. ¿Pero no agarramos tu papeles? Oye, mira, el tú que me agarró el pie, usted me jaló así, pero usted no puede malgatar a nosotros así. ¿Aquí tiene documentos? ¿Eh? ¿Tiene documentos lo que llevamos allá? Pero ellos no sé si lo tienen. Pero yo puedo hablar de mí. Yo puedo hablar de mí, pero yo no puedo hablar de lo otro. ¿Qué le va a comentar lo que llevan para allá? Que yo no sé si tiene. Ah, pues tú no sabes cómo que tú no sabes. ¿Sí o no? Es abusivo porque le están dando golpes. Porque ellos tienen que preguntar primero por papeles, novedad, y no apiarlo por la mala. ¿Para dónde iban ellos contigo? A trabajar, a buscar el metal y eso. ¿Ellos tienen sus documentos, la mayoría? Ellos tienen casi todos sus documentos y le están dando golpes. ¿Los maltrataron aquí? Sí, le dieron golpe bajándolo de camión. Es un abusivo. La cosa, claro, es un abusivo. ¿De dónde tú eres? De Santiago. ¿Cómo el nombre tuyo? ¿De 17 años? ¿Cómo te estás con eso? ¿16 años tú? ¿De 17 años? ¿Eso menor? ¿Eso menor? ¿Eso menor, entonces? Sí. ¿De 16 años? ¿Para que tú te engañas en el país? ¿Eh? Tú estás ilegal, no tienes los papeles. Sí. Lamentablemente, nuestro país es un circo. Porque si ustedes se fijan en esa frontera dominico-haitiana, común entre los haitianos, ¿eh? Con y sin papeles, vacunados o no vacunados, con y sin macarillas. Entonces, el problema no es la sábana, ¿cómo es? La fiebre está en la sábana, ¿eh? Vamos para la frontera. Esos hombres, en vez de andar autocalizando el tránsito y esos propios haitianos que muchas veces trabajando, que están, se vayan para la frontera a evitar ese depisparro que hay ahí en esa frontera entre haitianos y dominicanos. Entonces, yo no entiendo por qué, de verdad. Y si la inmigración de República Dominicana solamente está para recoger a haitianos. Que hay muchísimos ilegales aquí de otras nacionalidades. ¿Eh? Así que, ahora yo vi a haitianos, hay que parecer más dominicanos que yo. Bueno, decían algunos que tenían 16 años viviendo aquí. Dime tú. Y había uno de los que habló en el video también, parece que era el encargado, ¿no? De llevarlo a trabajar, no sé, el responsable de ellos. El capataz, ¿cómo se le dice? Sí, que decía que, ¿por qué no preguntarle y primero pedirle la documentación y no entrarle a golpes? Y lo está mal tratando, eso está mal, eso está mal, ¿eh? No, las reglas no deben ser impartidas a la fuerza y con violencia, para nada. Se le quita de una vez la razón de ser ellos mismos. Las autoridades de migración quitan su razón de ser cuando actúan como animales, utilizando la violencia. Así no debe ser. Y la ley debe ser impuesta para todos. O sea, que hay muchísimos chinos, ilegales, venezolanos, colombianos, un paquetón por donde quiera. Entonces, deben también aplicar la ley a ellos. Otros que están también, vamos a ver la imagen número 2, señor director. Otros que están tomando y aplicando la ley, bueno, a veces se les va la mano y a veces los ciudadanos no respetan a las autoridades. Pero están realizando operativos donde quiera. Es la DGC. Estas imágenes nos llegan desde Sánchez Ramírez. Es un operativo que han estado realizando en el día de ayer y hoy, temprano en la mañana, realizando, exigiendo, por supuesto, cumplimiento de la ley. El casco, el cinturón de seguridad, respetar las luces, todo. Eso está muy bien. Lo único malo es que lo hacen hoy, mañana. Y ya se olvida que dura un paquetón de tiempo para volver a hacer los operativos. Deben aplicar la ley siempre, porque los minicaros se acostumbran a la ilegalidad, que no debe ser. Todo el mundo debe andar de manera correcta. Esto es la DGC de Sánchez Ramírez, aplicando las violaciones a las 63-17, la ley de tránsito que rige aquí nuestro país. Igual está pasando en Tenares, en Hermana Mirabal, la provincia completa, Villatapia y Salcedo. Igual aquí, operativos antes de ayer y ayer estaban en eso también. Bueno, está muy bien. Eso nadie debe criticar lo que no se haga. Lo que debe haber es una constancia y que no se vea como que en un momento, que nada más quiero, que la ley se aplique. No puede ser así. La ley debe aplicarse siempre. Tú ves cruzando que de repente, bueno, la DGC, le importa un bledo que pasen motoristas sin casco, sin nada. ¿Cómo va a ser? Sí, sin placas y demás. Pero cuando montan los famosos operativos, ahí nada más que le interesa que la ley se aplique. ¿Seguro? No, la ley debe ser siempre, todos los días. Aplicarse porque pierde el sentido también. La ley se está trabajando. Por operativo. Por operativo. No puede ser. Nadie quiere ser DGC, nadie quiere ser, como se decía antiguamente, a mí. ¿Cómo que nadie?